Que la gente pueda entender qué tipo de problemas uno se puede encontrar en un barrio así. No, basta por 100 pesos tú te pegan. A mí gracias a Dios me las pegan porque si no yo les me he hecho cusivo. Hace mucho que vives tú también en la calle. Desde los ocho años. Bienvenidos al Castillo. Chicos qué tal, bienvenidos a la zona Piedecalle. Estamos en Santiago de Chile. Hoy vamos a ir al barrio más peligroso de todo Santiago. Vamos a ir a la población Castillo. Esta está dentro de la comuna de La Pintana que es la comuna ya más complicada de Santiago. Pero nos meteremos en concreto en el sector más peligroso. La comuna digamos que es un distrito que contiene diferentes poblaciones. Y la población Castillo es la más chunga debido al narcotráfico que hay dentro. Bueno chicos pues ya estoy en población Castillo con Ian. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Todo bien, todo bien. Vamos a recorrer la población. Cuéntame un poco primero por qué se llama población Castillo. Se dice, se dice. Son todos rumores de acá del sector. Antiguamente aquí había muchas copas de agua. Yo estoy en una zona campestre y las copas desde lejos se parecía que era un castillo. Y ahí quedó el castillo. Está dividida digamos por dos partes, ¿verdad? ¿Cómo es? El pantano, la villa, la pintana chica igual. La villa y el pantano. Claro. Hay una zona que nos has dicho ya directamente, no grabéis ahí. ¿Por qué hay zonas que se puede grabar y por qué hay zonas que no? Hay lugares que son más conflictivos que otros, pero si todo se hace bien y se hace con respeto se puede hacer una buena toma de mostrar la calidad de la gente que vive sin desprestigiar a nadie. Es complicado ser del castillo, ser de la pintana y lograr algo porque la gente termina mal. Estamos en medio de un mercadito, ¿no? Sí, la feria del castillo. La feria del castillo, una feria ambulante como podéis ver. Se vende de todo, ¿no? Por aquí. De todo, lo que queráis, hasta una tele, hasta clavos. Caminando por el mercado, te quería preguntar, ¿la policía entran aquí, los carabineros? A veces. A veces. O sea, pasan por aquí, pero si los llamáis no vienen. No entran, ¿no? Pero pasan. Están aquí, a veces se ven, a veces no se ven. Por si tú lo necesitas ahí, no aparece. Cuéntame un poco cómo se llama y qué es a lo que se dedica, qué es lo que venden. Yo me dedico a bajarle toda la mezcalidad, todas las cosas, casero, ¿no? Y entonces a mí me cuesta a veces casero, ¿no? Y... 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 A veces yo no puedo levantarme a trabajar y... Mira, son todas esas cosas pesadas, quizás, nunca sé, ¿no? Claro, tú transportas toda la mercancía aquí, ¿no? Aquí nomás y me falta el oso puesto. Vale. El oso puesto me falta igual poco. Y... Usted le atropellaron hace poco, ¿verdad? Sí, poco, hace poco. Y... Puede, tiene que ser... ¿Cómo está el tema de su pierna? No, porque yo soy... Tengo cualquier benda aquí, ¿no? Ah, vale. ¿Puede caminar bien o no? No, no puedo caminar bien. Nada, nada, nada. No puedo caminar bien ni una buchona. ¿Y cómo lo hace para transportar todo? Ah... Eh... Me tomo un... Sigo la boleta o me tomo una chela. Ah, una cervecita y... Sí, pues... No soy una mentirosa, ¿cachai, no? ¿Se gana bien haciendo esto? No, no me gano bien. No, porque las ferias se van mal, a veces... Van bien, a veces más mal, ¿cachai? Entonces, no. Nos sale bien la buchona. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Marcos. Marcos. Eh... Vives aquí en el castillo desde hace mucho, mucho tiempo. Así es guiado. Y... En Chile, bueno, en general hay la mala fama en Santiago, que se... Dicen que es la población igual más complicada de todas, la más peligrosa. Pero es que hay conflictos siempre. Hay conflictos siempre. Toda la vida hay conflictos. Si los conflictos... Tú tenés que solucionarlos. ¿Cómo se solucionan? Actuando, peleando, no sé... O conversando. De repente la persona que... Que tú tenías conflictos quiere conversar... O quiere pelear. ¿Tú has encontrado con situaciones de conflicto? Sí, mucho. No, hasta por una... Por cien pesos tú te pegan, po. Por cien pesos. Por cien pesos a ti te pegan igual, po. Y es una zona como... Y si no... Y si no... Si no... Si no... Si no soy arrebatado... Tampoco soy arrebido... Te maltratan, los mocos. Y después te vas a pasar de nuevo... Y te cagas, no sabes, no. No dormir si no hay tiro. No dormir tranquilo. No dormir tranquilo si no hay tiro. Conflicto ahí aca. Después del primer balazo te vas a dormir. Oye, yo quería saber... ¿Por qué se oyen a veces fuegos artificiales? ¿Qué significan eso? No, eso fuegos artificiales cuando ven a una persona. Y es respetado, po. Es respetado. Claro, es respetado. Me decías... Hay muchos sitios donde tenemos que bajar la cámara y parar de grabar. Claro. Es más por respeto y el autocuidado también. De mi como persona y de ustedes también. ¿Tú vas, digamos, solo caminando por la noche por aquí? Por estas zonas donde me haces bajar cámara? Sí, a veces sí, sí. Sí, camina bastante. Aquí va a llegar, tienes que caminar. ¿Y sin ningún tipo de problema? No. Porque tengo la suerte. No sé, hice la suerte. O más la suerte. De ser criado aquí. De ser nacido en este sector. Que la gente me conozca. Que la gente sepa quién soy. Sin faltar el respeto a nadie. Sin... No siendo una mala persona. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Manita. Es una depresión muy grande, calle Alcolín. ¿Estabiste en el alcoholismo? Sí, pero tengo fe que Dios me va a sacar adelante. Soy tipo calle. Pero sé que Dios me va a sanarme. ¿Usted vive en la calle, entiendo? ¿Desde hace cuántos años vive en la calle? No, no, no. ¿Dos años? Vivo sola, pero la soledad, la que me está matando, la soledad es muy triste. ¿Y por qué cayó en el alcoholismo? ¿Qué es lo que pasó? Que perdí a mi madre. Ahora perdí a mi sobrino, perdí a mi... a mi hermano. Vivo sola, tengo muchas penas en mi corazón. Es una pena que me atraviese el alma. Ir en la calle, en una población así, es complicado. Por eso cuando llueve. ¿Con qué problemas te puedes encontrar? Que te violen, que te quemen. ¿Se ha encontrado usted con algún problema? Gracias a Dios que no, porque yo fui delincuente, entonces tengo mi respeto. Claro. A mi gracias a Dios me respetan, porque si no yo les meto cuchillo. Que le asesinan. Si, yo les pego. ¿Cómo podría curarse? Que me internaran. Que te internaran. Que te internaran. ¿Qué te pasó aquí? No ha venido nunca un médico a mirárselo. A mí me miraron, me miraron para allá. Fue un poco que yo. Ya después me dieron de vuelta. No quiero coger la sá. No quiero coger la sá. No quiero coger los papeles del médico. Los tengo allá en mi casa. No quiero tirar ahora. No quiero coger una mechita, ni cola, pero no quiero coger. Pero esto no se puede. No quiero coger un perro, un pipo. Un temorrión. Un pitbull. Dos veces. Estos chicos que hemos hablado ahora ellos están en situación de calle o más o menos calle y alcohol Hay diferentes situaciones de calle en la misma población Hay de droga, de alcohol, de droga y alcohol De droga y alcohol, imagino que debe ser lo peor, ¿no? Sí, espero Vale Esperamos aquí un momento Que se ve que va a venir otro chico ahora a hablar con nosotros ¿Cómo te llamas? Jorge Jorge, encantado Hace mucho que vives tú también en la calle Desde los ocho años Desde los ocho años ¿Por qué te viste en esta situación? Sobreviví ¿Qué edad tienes? 30 Y te ves desde muy muy pequeño en la calle Con ocho años, ¿cómo hacías para sobrevivir? Por ahí, por acá, en el supermercado ¿Sabes lo que sea? Agarrar comida a algún sitio ¿En un barrio así es mucho más fácil en echarse a la droga, por ejemplo? No No Pues creo que es ¿Cuál es la droga que se consume más aquí? La pasta La pasta base Sí ¿Tú dónde duermes, por ejemplo? ¿En una esquina? No, igual duermes donde mi abuela Ah, donde tu abuela Sí O sea, de repente Tres, cuatro días en la calle Para finalizar este vídeo Vamos a entrar a una casa De población Castillo ¿Cómo son las casas por dentro? Vamos a verlo, ¿no? Pase, pase No caemos todo No caemos todo Y aquí tiene servida Casas de arriendo Es, digamos, el espacio principal de la casa ¿Cuánta gente vive aquí? Dos adultos y tres niños Y estas son tipo las habitaciones Habitación, habitación, habitación Baño, cocina Libby, comedor Sal a estar Mesa de pool Todo junto Todo aquí concentrado en esta casa Pues nada Gracias por enseñármela Y quería grabarla un poco para acabar el vídeo ¿Cómo, para acabar el vídeo ¿Cómo definirías tu barrio en tres adjetivos? Bueno Es peligroso y lindo Pues ahora sí que sí Yo lo tengo claro ¿Y tú?